Shabbat 30 En la DAF de ayer discutimos cómo apagar una lámpara en Shabbat para ayudar a una persona enferma a dormir y sanar o como recordarán, para extinguir el miedo de un ataque de pánico. La DAF de hoy se basa en esa discusión para explorar temas de vida o muerte de manera más amplia. En 30a, el rabino Tanhum ofrece una meditación extendida sobre si es mejor estar vivo o muerto. Comienza con un versículo de los Salmos que se atribuye al rey David. Lo que dijo David Los muertos no alaben al Señor ni ninguno de los que descienden al silencio. Esto es lo que está diciendo. Una persona siempre debe dedicarse a la Torah y las mitzvot antes de morir, ya que una vez que muere está ocioso de la Torah y de las mitzvot y no hay alabanza para el Santo Bendito Sea de parte de esta persona. Salmos 115, 10 y 7. Según el rabino Tanhum, son las acciones de una persona las que alaban a Dios. Repito, son las acciones de una persona las que alaban a Dios. Cuando una persona muere, su potencial para glorificar a Dios también muere. Esto es importantísimo para todos estos que buscan lo místico en la vida futura. Esta parte, esto que acabamos de leer, de estudiar en el Maseje de Shabbat, es que tiene un potencial, una fuerza terrible. Son las acciones de una persona las que alaban a Dios. Cuando una persona muere, su potencial para glorificar a Dios también muere. La Gemara juxtapone esta enseñanza con otros dos versículos bíblicos sobre la vida y la muerte. Ambas atribuciones rabínicamente son atribuidas rabínicamente al hijo del rey David, a Salomón. Y alabé más a los muertos que ya están muertos que a los vivos que aún viven. Eclesiastes 4, 2. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Eclesiastes 9, 4. Podremos, en un nivel literal, entender que Eclesiastes 4, 2. Ve a los muertos más favorablemente que a los vivos. Pero argumenta el rabino Tanjum. Los muertos que no son alabados en Eclesiastes 4, 2. Son solo los muertos particularmente justos. Es decir, Moisés o quizás el mismo David. El rabino Tanjum lleva a casa el punto como Eclesiastes 9, 4. Que enseña que la vida de las criaturas simples es más importante que el cuerpo muerto incluso de un gigante entre los hombres como el rey David. Incluso, si un hombre muere y es digno de ser alabado, aún es mejor estar vivo. En un mundo en el que a veces podemos imaginar que nuestros antepasados eran más justos que nosotros. Que las cosas en el pasado eran más sencillas y santas. El rabino Tanjum insiste en que aún es mejor estar vivo ahora. Solo los vivos pueden seguir aprendiendo, crecer, actuar con rectitud y a través de sus acciones glorificar a Dios. Y sin embargo, la Gemara inmediatamente socava esta noción con una interesante descripción de la otra vida. Como un lugar lleno de actividad creativa y justa. Después de todo, imaginan los rabinos, si no estados todos ocupados en la torre y en las mitzvot. ¿Qué vamos a hacer en la tierra? O mejor dicho, en el cielo, cuando muramos. La Gemara imagina un mundo de ultratumbas de creatividad ilimitada. Raban Gambliel Estaba sentado e interpretó homiléticamente un verso. En el futuro, en el mundo venidero, explicando que el nacimiento ocurrirá el mismo día que la concepción, una mujer dará a luz todos los días como dice, la mujer encinta y la que da a luz juntas. Jeremías 31.7 Raban Gambliel Le dijo, ven y te mostraré un ejemplo de esto en este mundo. Lo llevó afuera y le mostró una gallina que pone huevos todos los días. En el más allá, los humanos se reproducirán todos los días, posiblemente evitando todos los dolores de las náuseas matutinales, las estrías y los cambios lentos del cuerpo embarazado. Eso puede entenderse como una especie de metáfora de la vitalidad y fecundidad del mundo venidero. La Gemara describe más adelante que en el cielo los árboles florecerán y darán frutos todos los días. Y en lugar de brotar grano y lino, la tierra de Israel producirá tortas preparadas y ropa directamente del suelo. Esto no son simples vuelos de fantasía. En cada uno de estos casos, los rabinos visualizan la vida después de muerte como una versión perfecta de nuestro mundo. Para los rabinos la muerte es real. Y también lo es el más allá. Y sin embargo, lo que más les importa es la vida misma. Es por eso que la vida después de la muerte está modelada en el mundo real. Los muertos valerosos son agradables. Una gloriosa vida después de la muerte es una hermosa esperanza. pero es la vida real de uno y el aprendizaje y las acciones que uno puede hacer con ella lo que más importa. Hermosa lección. Nos seguiremos viendo mañana si Dios quiere.